Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo tutorial para contestar todas esas preguntas que se me escriben en el correo ese correo es info arroba benito de la cruz fernández punto com en las cuales vamos a explicar cuando hablamos de los negocios por internet y me preguntan pero qué es lo que haces cuál es el producto que es jibio jibio es uno de los productos que yo tengo para promocionar y para que con ellos se puedan hacer negocios y quiero haceros una pequeña introducción básica para que entendáis de qué estamos hablando jibio no es nada más que una empresa que ya lleva mucho tiempo con un producto que es el jibio titanio en las cuales tienes varias herramientas primero vamos a ver cómo entrar dentro de lo que es la parte de la zona donde todo el mundo que pertenece a jibio y es una de las personas que ha tomado la decisión de hacer negocios con jibio os voy a enseñar cómo entrar dentro de lo que es la empresa dentro de lo que es tu propia eres aquí eres tú simplemente también deciros que para todos aquellos que queráis más información y queráis hacerme preguntas podéis suscribiros para estar al tanto las últimas novedades metiendo simplemente vuestro nombre y vuestro email y dándole acceso inmediato para poder entender de qué va esto no sólo esto hablaré de muchas otras más cosas porque no sólo tengo un negocio por internet pero una de las patas de esa mesa es jibio confer bueno jibio perdón por lo de conferencia vamos a ello vamos a entrar dentro de nuestra cuenta donde todo el mundo tiene un nombre de usuario el mío como habéis visto tiene un trabajo y una contraseña por defecto nos mandan una esto dentro de nuestro perfil lo cambiamos para tener una en la que nosotros podamos acordarnos y simplemente vamos a clicar para ingresar a la hora de clicar para ingresar se nos van a abrir muchas de los en primera instancia se nos van a abrir también quiero recordaros que tenemos la gran suerte que hace un par de meses todo estaba en inglés y intentamos defendernos en inglés yo tengo una capacidad de inglés entre un 50 y un 60% y hay cosas que se me escapan pero hay gente que tiene conocimiento C por tanto han hecho un esfuerzo muy grande para abrir más el mercado y para todas esas personas hispanas hispanoparlantes facilitarles el negocio de acuerdo como veis ya está todo en castellano y aquí vamos a explicar todo lo que tiene el paquete titan aquí simplemente tenéis un mensaje de bienvenida donde el dueño de la empresa nos va a decir el envidio que está agradecido de entrar en la empresa y a partir de aquí a partir de luego que vais a poder estar navegando por dentro de ellas os van a facilitar urls de afiliados donde simplemente como veis aquí el http benito teletrabajo de todas las ofertas que tiene simplemente es un copiar y pegar el url para mandarlo a vuestros afiliados aunque también es verdad que luego aprenderéis técnicas de marketing para hacerlo de otras formas aquí simplemente tenéis los pasos de bienvenida como se registra un dominio como se cambian las dns como se entra el administrador de hosting y poquito a poco estos días miré en cada una de las partes para que vayáis viendo también como construir es súper importante el blogger builder el constructor de blogger el constructor de blogs dentro de esos negocios en los cuales me dicen pero que es tú puedes tener un negocio por el cual tú tienes una pasión y te gusta el golf te gusta la música te gusta como tengo personas que están abajo de mi línea descendente las castañas y si quieren vender castañas planchado coaching la propia herramienta de Jibio que son salas de conferencia más todo este paquete que vamos a explicar que quieres hablar de salud todo eso aquí tienes los pasos como los tontos en vídeos de entrenamiento básico como hacerlo pero no solo eso simplemente a la hora de pertenecer a Jibio tiene una parte que es Jibio ganancias Jibio que tienes la academia donde desde la A a la Z te van a enseñar y aquí tenemos las herramientas de marketing estas herramientas son el respondedor un respondedor es un respondedor automático donde tú simplemente tienes que hacer unos emails tipos y a toda la gente que se ha suscrito tu lista de suscriptores tus prospectos les vas a poder informar de todos tus avances de todos los productos que tú tienes de todas las noticias frescas que tú puedes mandarles vale también tienes tu productor de vídeos el Easy Video Provisor y también en cada una de ellas tenemos los vídeos de entrenamientos básicos para que entendáis cómo se hace todo el mundo hemos hecho vídeos por Youtube pero la plataforma de Jibio Titanium tiene una plataforma para encender pues simplemente el vídeo y empezar a grabar esto es la sala de conferencias los entrenamientos básicos vale y luego tenéis el Competition Witness que es otra de las partes de entrenamiento para saber detectar cuáles de los perfiles que mandas como publicidad funcionan mejor pones a competir uno con otro y aquí contras cuál es bueno y el que es malo lo quitas y metes otro el analizador del tráfico y luego el Jibio Academy ¿de acuerdo? luego te van a ir explicando cómo bueno estos son en septiembre lo que me tienen que pagar por ahora 127 dólares tienen que entrar más gente para cobrar pero os va a dar igual lo que sí os voy a decir siempre lo he dicho yo no miento siempre os digo mira estas son las comisiones de la nada 127 dólares lo que me tienen que pagar pero no tenéis que fijaros en esto tenéis que ir fijándose en cómo voy yo sumando cada vez más comisiones y más partes de la pata que hacen que más gente funcione debajo de mí y luego tenemos también partes de marketing para el Jibio del reclutador el prospector para poner panels que no tenéis que hacer nada más que copiar y pegar otra vez las academias el marketing del Jibio el reclutador como digo y luego simplemente vais navegando y os van diciendo las cuentas el perfil cómo editar tu perfil vale cómo editar tu perfil tu downline tus emails tus comisiones tu historial de pagos vale a partir de aquí vais a tener zonas para hacer soporte para volver a los dominios imaginaros que aquí queréis construir el blog el constructor del blogger en cada uno de ellos ya iremos metiéndonos para que vayáis teniendo vuestras plantillas vale el administrador de hosting esto simplemente si aunque no sabéis para ingresar simplemente vais a tener que esperar y vais a vuestro si panel vale aquí tienes la lista de cuentas donde vamos metiendo cada una de las cuentas que tenemos vale y podemos entrar en el si panel de cada uno de nuestros dominios de acuerdo cargará y podemos estar mirando cómo hacer que también está en la academia de PAPA los dominios y sus dominios crear cuentas de email utilizar el fantástico de luz todo esto se enseña en la academia porque yo he sido una persona que no he tenido conocimiento en esto y me voy formando y de hecho ahora estoy haciendo video tutoriales de cosas que para mí eran increíbles hace tiempo simplemente vais a tener un espacio de trabajo que es virtual donde todos vosotros vais a poder entrar como en una biblioteca y empezar desde la A a la Z iros formando iros educando y de verdad el paquete que es baratísimo es 44,95 dólares al mes 30 euros solamente quiero deciros una cosa yo tengo aparte otros negocios simplemente por tener GoToMeeting a mí me sale 75 euros al mes con 30 euros tienes una plataforma donde vas a poder escribir insertar todos tus tutoriales tienes hosting invitado tienes constructores de bueno todo lo que he estado contando porque estaría todo el rato diciendo para qué es simplemente este tutorial no lo quiero alargar más voy a ir haciendo mini tutoriales y me voy a ir metiendo en cada uno de ellos para que por ejemplo sepáis lo que es un respondedor cómo responder cómo generar los suscriptores las formas de hacer mensajes las campañas y demás vale pero todo eso irá en tutoriales diferentes simplemente como digo podéis iros a la zona de suscribiros o si realmente estáis interesados directamente podéis ir al paquete de herramientas vale y en este paquete de herramientas donde yo escribo simplemente podéis iros a la zona de herramientas profesionales y tenéis por un dólar cincuenta céntimos de euro catorce días de prueba si no os gusta os devuelven el dinero pero creo que es un precio irrisorio desde aquí poquita cosa más que deciros no quiero alargar mucho más el vídeo me tenéis en info arroba benito de la cruz fernández punto com para poder hacerme las consultas que queráis y simplemente voy a estar aquí para ayudaros ya lo dije en su día y para facilitaros la curva de aprendizaje nada más que deciros un saludo y nos vemos no 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 no